Nuestro compañero Joan Álvarez nos trae los detalles. Así es amigos, gracias por el contacto. Este día José Sánchez, presidente de la Federación de Transporte, indicó que consecuencias de la falta de repuestos y elevados montos de los mismos, se encuentra paralizada en un 75% la flota de transporte público en todo el territorio nacional. Veamos. Podemos decir que más del 75% de la flota operativa de nuestras operadoras están fuera del servicio por falta de insumos, de repuestos, de cauchos, de aceite, de filtro, de todo esto que es necesario para poder nosotros salir a trabajar con nuestras unidades. Donde hay 20 o 30 unidades para cubrir la ruta, apenas tenemos 4 o 6 unidades prestando al servicio efectivamente. Esto trae como consecuencia una deficiencia muy grande en el servicio, peligro para nuestros usuarios que por el exceso de pasajeros necesitan movilizarse. Tenemos una última cotización que pedimos de una medida de caucho 82520, que es el más común de uso en nuestro sistema, en 5 millones de bolívares a la fecha. Eso significa que para poder encauchar una unidad de 6 cauchos necesitamos mínimo 30 millones de bolívares. Y a la prueba me remito, los terminales del país están vendiendo pasajes siempre y cuando llegue la unidad y se compruebe que la unidad puede seguir prestando servicio. Resaltó que en un lapso no mayor de 90 días podría ocasionarse el colapso total de la flota de transporte en todo el territorio nacional, por lo que el día de mañana llevarán a cabo una asamblea nacional con el comando integremial en el que anunciarán al país cuál es la decisión final de la Federación de Transporte ante esta problemática. Es la información que tenemos hasta el momento y con ella retornamos el contacto al estudio de Noticias Globovisión. Agradecemos a nuestro compañero Joan Álvarez por este reporte. Ahora vamos a hacer un contacto con nuestra compañera Vanessa García. Ella se encuentra con el candidato del Gran Polo Patriótico a la Gobernación del Estado Miranda, Héctor Rodríguez y nos trae el reporte. Adelante, Vanessa. El contacto a esta hora para escuchar declaraciones de Héctor Rodríguez.